La ganadería de Formosa se encuentra consolidada e inserta en un sistema productivo sustentable que ha sido orientado en políticas productivas de mejoras genéticas y de sanidad para posicionarse en un mercado demandante y cada vez más exigente en cuanto a cantidad y calidad. Con nuevos escenarios de oportunidades generadas por políticas provinciales desde sus inicios en el año 96 con el eje puesto en la definición del Instituto PAIPA para mejorar la calidad de vida de cada uno de los pobladores rurales y con igualdad de oportunidades. Una herramienta con la que cuentan los productores, fundamental para lograr precios justos en la comercialización de hacienda es el apoyo financiero que realiza el gobierno provincial en los remates que se dan en la provincia durante todo el año y en las distintas localidades del territorio provincial. Así también, se visualiza en los rodeos el impacto generado por la adquisición de machos reproductores de alto valor genético a lo largo de toda la provincia, generando un valor agregado en la comercialización de la hacienda. Una muestra genuina de procesos logrados es la ganadería formoseña con las familias de productores en sus campos de las distintas colonias, localidades y regiones de nuestro bendecido pueblo. Doña Susana Núñez es una productora ganadera de Villa Lucero, perteneciente al égido de la localidad de Laguna Nainec. Posee 120 hectáreas donde trabaja diariamente con cerca de 200 cabezas de ganado. Inicié cuando era mi familia con la agricultura. Por ejemplo, sembraba algodón, bananas, todas esas cosas. Después voy cambiando de... cambiando de ruro. Me gustaban los animales y empecé con poquitos animales, uno, dos, tres, y así seguía, 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 y pasaban los tiempos, y al final voy andando un poquito más. Yo vendía todas las hembritas, los completos, vendía todo. Y ahora sí ya me di cuenta que tengo que ir dejando todas las hembritas para ir cambiando y la vaca vieja, le voy eliminando. Y le voy dejando ya las hembritas. Y ahora voy a vender 25 ternitos machitos y las hembritas ya voy dejando todas. Así que ahora estoy por llevar el remate de Laguna Blanca. Y antes del remate también pudimos vender bien nuestros terneros, porque antes venían los compraderos y nos pagaban cualquier cosa. Gracias a las provincias, al gobierno provincial, por ejemplo, que nos ayudó un montón. Hace cuatro años que nos dio la posibilidad de comprar los toros para genética. Y así voy mejorando. Ahora estoy contenta, feliz, agradecida, porque tengo una producción muy buena y la calidad de animales. Don Luis Elía es un mediano productor que posee unas 200 cabezas de ganado en 800 hectáreas. Estamos ubicados sobre la ruta 86 de próximo al barrio Costa Alegre, jurisdicción de Laguna Blanca. Nacido y criado, por supuesto, en este lugar. Nosotros, yo por lo menos desde chico, empecé ya viéndole trabajar a mi viejo en el campo. O sea que ellos ya estuvieron, cuando vinieron en este lugar, ellos ya vinieron con animales y seguían ese mismo trabajo hasta que, por supuesto, no estuvo más con nosotros. Y ahora exclusivamente estamos trabajando con el ganado. O sea que ese es nuestro trabajo exclusivo en este momento. Tenemos aproximadamente, o sea que en la familia andamos un poquito más de las 300 cabezas. Por supuesto, repaldamos la provincia, pudimos adquirir algunos toros ya de cabaña. Con eso vamos mejorando bastante ya la hacienda. Y si seguimos con ese criterio de ir mejorando, pienso que dentro de unos años más vamos a tener bastante mejorados nuestros planteles. Ahora con el tema que tenemos ahora, el tema de la asociación y donde se hacen los remates, tenemos la posibilidad de comercializar esos animales, especialmente los novillitos y los terneros en la asociación. Donde también, según los precios locales, sacamos una buena diferencia porque está repaldado por el fondo judiciario todos los remates. A diferencia de antes, tenemos una buena diferencia de precios en los novillitos y en los terneros. En la colonia Sol de Mayo, Don Atilio Gómez trabaja junto a su familia, en el campo que también perteneció a sus padres. Recibimos asistencia del Estado y a través de eso compramos un toro y ahora estamos mejorando la calidad de los animales. Y ahora estamos preparando para llevar justamente en el remate el 5. Y antes no podíamos colocar porque no había la asociación. Ahora que está la asociación, estamos llevando ahí los animales y estamos vendiendo a mejor precio. Se mejoró mucho la cría después de que trajimos el toro. La vaquilla, todo eso, está mucho mejor ahora que antes que lo que teníamos. En Siete Palmas, Don Digno Riquelme es un pequeño productor que posee 96 hectáreas, 100 cabezas de ganado y dos toros. Junto a su esposa, disfrutan de lo que el campo formoseño les ofrece en forma diversificada. Estoy trabajando, haciendo un poco de tambo y un poco de ganadería. También incorporé un poco de cría de cerdo. Y plantaciones agrícolas para el alimento de los animales. En plantación de maíz y sorgo, sorgo forrajero hice para la lechera. Adquirí un toro a través del Ministerio de la Producción. Que me fue de gran ayuda para mejorar la calidad de la producción. Animales menores, tengo cría de cerdo, cabra y cordero. En la colonia Sudamérica, vive Don Abel Cáceres, productor paipero. Soy paipero, nosotros estamos trabajando acá en mi campo. Era de mis viejos. Antes nos dedicábamos mucho a los cultivos, algodón, todas esas cosas. Y después de a poco nos íbamos haciendo más, dedicábamos un poquito más a lo que es el productor animal. Recibimos ayuda del gobierno provincial. Entonces cada vez más nos íbamos dedicando más a los animales. Nos ayudó el paipa. Hoy tenemos, nos dedicamos a la ganadería. Con la ayuda del paipa recibí un toro, un reproductor muy importante. Que yo no me he dado cuenta hasta que el año pasado, en el remate, llevé un par de crías allá de este reproductor. Con lo cual me sorprendió, me dieron un premio. Estuve muy sorprendido por ese tema. Ahí me di cuenta que era muy importante la genética de un reproductor. Entonces nos dio más ánimo de seguir con este tema de la ganadería. Por supuesto, siempre con la ayuda del paipa, que nos da semillas, maíz. Principalmente, que es lo que más se usa acá en la zona para ayudar un poco a la pastura y para comer a los más pequeños. Cuando necesitamos, en invierno, por ejemplo, más que se necesita todas esas cosas para ayudar un poco a los detetes, esas cosas. El tema de remate, hasta que yo no llevé, yo pensé que no era importante. Pero el año pasado tuve que llevar, ahí me di cuenta que es muy importante. Buen precio, que nos ayudó. Siempre ayuda un poco de plata así junto para hacer unas cosas, por ejemplo, para renovar los corrales, todas esas cosas. Y aparte de eso, nosotros, yo planto, por ejemplo, caña dulce, que todo el año para el forraje de invierno principalmente. Batata, mandioca, también la mandioca, semillas, trajimos el paipa, que también nos ayuda en ese tema. Calabazas, que a veces también plantamos. Yo, aparte de eso, tengo un pequeño emprendimiento de miel, de cultura. Don Lorenzo Molinas, también es productor paipero. Vive en San Antonio, perteneciente al éjido de Laguna Blanca, en un campo de 20 hectáreas. Yo soy presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Laguna Blanca y acá nosotros trabajamos diversificadamente. Cada productor elige en su chacra el emprendimiento que quiera hacer. La mayoría de todos hacemos maíz y autoconsumo para comer, lo que es batata, mandioca, todo lo que es para comer. Y el excedente a la venta, tenemos nuestra empresa, yo digo empresa, tenemos la Feria Franca en la Plaza San Martín todos los viernes. Vendemos ahí nuestra producción. Voy a hablar de la vivienda paipa que el gobierno me construye. Para mí no es vivienda ni tan siquiera una casa. Para el pequeño productor paipero, la vivienda paipa es un palacio. Porque cualquier productor, un agente, no va a construir la magnitud de esa obra. Con una alcibía de 17 mil litros. Y estoy contento por venir a constatar lo que hacemos en Formosa. Yo fui algodonero desde los 10 años de edad. Hice algodonero hasta los 40 años. Y estoy haciendo por lo menos 1 o 2 hectáreas de pastura al año. Porque es lo que tengo que preparar primeramente para que la ganadería funcione. Tiene que haber alimentación. Después sanidad. Buen cuidado. Y el último tiene que venir genética. De lo cual yo ya tengo la suerte de que esto vaya mejorando. Yo hago un poco de ordeña. Hacemos producción de queso. Y el derivado del queso, el suero, hacemos lechón. Eso transformamos en carne. Y es un poco de nuestro sustento. Y hoy nos voy a agradecer al gobernador de la provincia por mantenerme en la ciudad que me dio nacer. Y estoy feliz. Y le voy a saludar en la idioma que nosotros acá todos hablamos al dulce idioma guaraní. Señor gobernador de la provincia de Zamivo. Agradecimiento a Zamivo, un mai mavesteo, productor país, pero ahora es su papi. Se pollo, puja, seña, añuande, guanazo, chá, gobernador. Oremos pojando capo, no jagüére. Oremos pojando capo, no jagüére. Oremos cato y pojando, no jagüére. Oremos pojando, no jagüére. Muchas gracias. Los pequeños productores están en igualdad de condiciones Gracias a la decisión política del gobierno de la provincia de Formosa Que interviene en forma directa en la mejora genética de los rodeos La planificación y organización permite un escenario distinto y oportuno Para mejorar la calidad de vida de manera sustentable Dentro de un sistema diversificado de producción La clave fue la asociación de los productores Tanto en sociedades rurales como en asociaciones de productores Con más de 2 millones de cabezas Formosa, con orgullo, puede mostrar el aumento significativo Del más del 100% de su stock ganadero Desde la crisis de la fiebre aftosa a la fecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!